Lululula, 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 la 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 Simón en la esquina, cuidando de mi barrio Tirándole señas a los carros extraños Cholero armado, aquí con mi flota Cadese locotes, cadese huilotas Forzando, prendiendo, rolando la mota Oyendo complacencias la clica machola Siempre bien truchas con la pinche chota Pues somos malandros y siempre nos ronda En el pinche día nunca pasa nada Pero en la noche sale la cholada Sacamos las chochas y la marihuana Tequila cristal y un chingo de caguamas Una fogata, el frío nos espanta Todos los nombres del barrio flaqueo La cuadra de letra, cholera, relleno Para mi loquera, peria, taloneo Con mi compañero, filosofilero Mi compañero, filosofilero Mi barrio es primero, es ella tú sabes Choleros bien firmes Cartel de las calles Mi barrio es primero, es ella tú sabes Choleros bien firmes Cartel de las calles Mis ojos colorados Mi cuerpo flaqueado Mi coco rasurado En mi oreja, un gallo Se llena la cuadra Ta grande la clica De puros pelones Fumando la grifa Hay temporadas Que el barrio se vacía Es cuando hay redadas De guachos y tías Los puercos de repente Nos caen de visita Tú sabes directo Sobres la tiendita Y es que en mi barrio Loquera se tira Nos agarran dormidos Con efecto de pingas Los que tres homitos Se van a la torcida Marcando balas Sin piensa en la pinta En este pinche barrio Todos somos malandros Y para ser jales En las calles entrenados Somos pocos pero locos Matamos Mi barrio es primero Mi barrio es primero Es ella Tú sabes Choleros bien firmes Cartel de las calles Mi barrio es primero Es ella Tú sabes Choleros bien firmes Cartel de las calles Sin duda Al barrio Te quieres brincar Mira tu bautizo Tienes que ganar Así es nuestra vida En el barrio Quiqueando Quisteando Loqueando Ranflitas Brincando Y al ritmo De mi oldies Jainitas Bailando Las jainas Temprano No salen Se esconden Pues sin maquillaje Tú no las conoces Cuachalotas De día Y bellas De noche Les damos Loquera Para que se aloquen Y ya bien Locotas Hasta gatas Se ponen Dos que tres Chavalas Nos rayan El barrio Y chale con eso No dura Su placazo Saco el spray Y con X Los tacho Cuando hay guerres Se nos va Morrecio Pues por mi barrio Amorito Soy dispuesto Cadece Locotes Este Juan Se hace que rifa De cacería Sale mi pandilla A tumbar Las chavalas Que están en la lista Mi barrio Es primero Es ella Tú sabes Choleros Bien firmes Cartel De las calles Mi barrio Es primero Es ella Tú sabes Choleros Bien firmes Cartel De las calles Simón S Aquí el peligro Representando Dedicando vuestra rola A todos los barrios Este es mi barrio Cartel De las calles Acá de CELOCOTES De ti Juax Es el peligro Es el peligro Es el peligro